La estructura que dio mucho de qué hablar en la capital. Rave Top Level. Se toma fiestas patrias 3 y 4 de noviembre en Playa Malibu, Borgona. Son unas rumbas sin límites que no te puedes perder. Con artistas de la talla de... Artista Internacional. Por Panamá. A Kim. Dubovsky. El Tachi. Jemil. La secta crew. Black Community Crew. DJ FITI X. DJ Casanova. Entre otros más. Preventas limitadas desde 20 Balboas en todos los ticket plus y promotores autorizados. Te invita.